Hola a todos, hoy empezaremos nuestra gira que nos llevará a las universidades de Anahuac y a Monterrey, al Tecnológico de Monterrey en Querétaro y desde esta situación incomparable que nos encontramos, un saludo a todos y hasta pronto, a ver si podemos triunfar aquí en México. Ciburat ofrece una serie de masters que son muy importantes y muy interesantes para nosotros en México, ya que son muy puntuales y muy específicos en lo que se presenta como un master. Nosotros al tener o al egresar alumnos, ellos tienen que definirse hacia qué se van a dedicar y todos estos masters pueden ayudarles en su vida profesional, es una inversión para ellos. Hola, les hablamos desde el Tecnológico de Monterrey y nos encontramos con Saúl Crespo, que es el director de la carrera de Ingeniería Civil y para nosotros en Ciburat ha sido una oportunidad fantástica venir aquí. Entonces, ¿cómo podrías entender la relación entre Ciburat y el Tecnológico y el Tecnológico con Ciburat? Es fundamental, mencionaba hace un momento, hablaba de empresas, instituciones, secretarías, pero sin duda la vinculación con otras universidades, con otras instituciones educativas, va a ser fundamental para el lanzamiento y para el éxito de este modelo educativo. Sin duda, Ciburat figura y tiene un peso específico dentro de las áreas de Ingeniería Civil y la alianza o la colaboración que podemos tener hacia el nuevo modelo va a ser sin duda importantísima. En este intercambio y en esta apertura, en el trabajo colaborativo con otras instituciones educativas, pues por supuesto que viene de maravilla nuestro lanzamiento. Pues te agradezco mucho estos comentarios y punto de vista y para nosotros en Ciburat ha sido un privilegio poder venir a visitaros y compartir esta jornada con vosotros. Muchas gracias.